No está en juego mi permanencia en el cargo. Está en juego la estabilidad democrática. No apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo ni olvida ni perdona. Tengo hoy a su solicitud para enfrentar de pie y dando la cara al país una acusación falsa y ominosa, que sólo puede ser entendida en el contexto de un deseo inconstitucional de apartarme del poder por la fuerza de sus votos. Vengo a demostrar mi inocencia porque, al parecer, es a eso lo que se me obliga. No gozo de la presunción de inocencia. De hecho, muchos aquí ya han anunciado su decisión antes de escucharme.